Fuente, fuente la mano, a la bomba que voy contigo Fuente, fuente la mano, fuente la mano Fuente, fuente la mano, llorí, 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 llorí. Yolidii, Yolidia María, llegamos al Señor y te estou en la queijo el Señor Yolidii, Yolidia María, llegan al Señor Yolidiiii, Yolidia María, llegan al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!